Saludos, que Dios bendiga a su pueblo. En esta ocasión el tema es una pregunta. ¿Está tu ancla en la roca? ¿Cómo nosotros podemos saber si una persona tiene su ancla asegurada en la roca? Bueno, la única forma de saber si nuestra ancla está en la roca es si viene una tormenta y la pone a prueba. Una persona que tiene a Dios en primer lugar es una persona que tiene su ancla en la roca. Una persona que pasa tiempo con Dios es una persona que tiene su ancla en la roca. Una persona que tiene intimidad y comunión continua con Dios es una persona que tiene su ancla en la roca inconmovible. ¿Qué ejemplos podemos mirar en la Biblia de una persona que tuvo su ancla en la roca? Una persona aparte de Jesús que vivió una vida de entrega y comunión continua con el Padre Celestial. ¿Alguien que me viene a la mente es quién? El apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue una persona que vivió completamente entregada a la causa del Evangelio. Pablo tenía intimidad con Dios. Pablo pasaba tiempo con Dios. Pablo era amigo de Dios. Pablo amaba la humanidad. Y Pablo tuvo que pasar por mucho dolor a causa del Evangelio. ¿Qué fue lo que le dijo Dios a Ananías cuando le pidió que fuera a orar por Pablo en el momento de su conversión? Lo leemos en Hechos capítulo 9, versos 15 y 16. Y le dijo, Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Saben, lo que el apóstol Pablo tuvo que pasar no fue fácil. El apóstol Pablo representa lo que el pueblo de Dios debe estar dispuesto y estar preparado a experimentar durante el tiempo del fin. Bien, la fe de Pablo fue puesta a prueba, así como nuestra fe debe ser puesta a prueba en el tiempo del fin. Nosotros en esta ocasión vamos a mirar la evidencia bíblica. Y vamos a mirar en el libro de Mateo, en el capítulo 24, verso 21. Porque habrá una gran tribulación, como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Lo primero que quiero saber es, ¿cuándo? ¿Cuándo tomará este lugar? Nosotros vamos hacia atrás a algunos versículos para analizarlo mejor. Y vamos entonces a los versículos 15 y 16, y miremos el 21 otra vez. Dice allí, Así que cuando vean en el lugar santo, la abominación desoladora, de la cual habló el profeta Daniel, los que estén en Judea, huyen a los montes. Entonces, habrá una gran tribulación, como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Así que nos hacemos la pregunta, ¿cuándo es que comienza esto? ¿Qué le dará comienzo a la gran tribulación? Allí dice que la abominación desoladora. La abominación desoladora. Alguien tal vez pensará, hermano Alberto, Jesús estaba hablando acerca de Jerusalén y la destrucción del templo. Bueno, vamos a mirar otra vez el mismo capítulo de Mateo 24, pero miremos los primeros tres versículos para encontrar la base allí. Y dice, Jesús salió del templo, y mientras caminaba, se acercaron sus discípulos y le mostraron los edificios del templo. Pero él les dijo, ¿Ven todo esto? Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado. Más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los olivos, cuando llegaron los discípulos, y le preguntaron en privado, ¿cuándo sucederá eso? Y ¿cuál será la señal de tu venida y el fin del mundo? Qué interesante. Los discípulos le hacen esta pregunta. ¿Cuándo? Dinos. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ellos no podían imaginar seguir viviendo en un mundo sin su templo. Ya Jesús le había dicho que él iba a morir. Ellos no podían asimilar ni entender que el curso de la historia humana seguiría después de la destrucción del templo. Así que ellos pensaban que cuando el templo cayera, entonces Jesús volvería con poder y gloria. Pero eso no fue así. Jesús entendía que estos dos eventos eran separados. Y con una sola respuesta, Jesús abarcó dos eventos que ocurrirían en tiempos separados. ¿Cuáles dos eventos? El primer evento era la caída de Jerusalén, la destrucción del templo. ¿Cuándo ocurriría esto? ¿Y cuál era la señal que conducía hacia allá? Y el segundo es cuál? El segundo evento, el fin del mundo y la segunda venida de Jesús. Jesús, en su sabiduría, contestó y expresó dos eventos que ocurrirían en tiempos separados con una sola respuesta. El capítulo de Mateo, el capítulo completo de Mateo 24, aborda dos eventos separados. La caída de Jerusalén y el tiempo del fin. Cuando Jesús comienza a hablar en Mateo 24, menciona falsos profetas. Eso quiere decir que habrían falsos profetas justo antes de la caída de Jerusalén y falsos profetas antes del fin del mundo. También sigue hablando de terremotos y pestilencias en diferentes lugares. Eso quiere decir que hubo terremotos y pestilencias durante el tiempo de la caída de Jerusalén. El espíritu de profecía corabora en esto, en el conflicto de los siglos, que hubo terremotos y pestilencias en ese entonces. Y hoy día, estamos viendo un aumento en terremotos y desastres naturales y pestilencias que ustedes creen en el tiempo del fin. Sin duda, también se están cumpliendo. Solamente en este año, en el 2020, han habido 29 tormentas tropicales en el océano Atlántico. Un récord, algo nunca antes visto. Todo el capítulo 24 de Mateo aplica para dos eventos. La caída de Jerusalén y el fin del mundo. Eso quiere decir que la abominación desoladora le da comienzo a dos eventos, a estos dos eventos. La caída de Jerusalén y el tiempo del fin. ¿Qué cosa? La abominación desoladora es la que le da comienzo a esto. Ahora la pregunta es, ¿qué es la abominación desoladora? Bueno, vamos a buscar en Lucas, ¿verdad? Que esto es lo que le da la tribulación. Vamos a buscar en Lucas, en el capítulo 21, versos 20 y 21. Ahora bien, cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan que su desolación ya está cerca. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes. Dice, entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes. Lucas dice, cuando veas a Jerusalén rodeada de ejércitos, entonces, huyan a los montes. Volvamos a Mateo 24, 15. Allí dice, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora, de la cual habló el profeta Daniel, entonces, huyan a los montes. Mateo dice que la abominación desoladora iba a llegar al lugar santo. Lucas dice, Jerusalén rodeada de qué? De ejércitos. Línea sobre línea, precepto sobre precepto, es la manera correcta de interpretar la profecía. En otras palabras, la abominación desoladora es el ejército de Roma. Así es, la abominación desoladora es el ejército de Roma. Vamos a enfocarnos en la caída de Jerusalén primero. Luego, nos enfocamos en el tiempo del fin. Cuando el ejército de Roma rodeó a Jerusalén, comenzó la gran tribulación. Ahora, la pregunta es, ¿por qué el ejército de Roma rodeó a Jerusalén? ¿Saben por qué? Por la rebelión de Israel en el año 66 después de Cristo. Y si te estás preguntando, ¿por qué Dios utiliza la palabra abominación desoladora para describir el ejército romano? Déjenme explicar. Aquí ustedes pueden ver un modelo de Roma durante el tiempo de su dominio mundial. Un modelo. ¿Saben ustedes lo que dominaba allí? ¿Qué era lo que predominaba? Allí predominaba la brujería, la negromancia, la astrología, el espiritismo, la actividad homosexual, la actividad de transgénero, la actividad lésbica y la bestialidad son toda una abominación al Señor. ¿Qué más? Allí predominaba la comida inmunda. Es una abominación al Señor. ¿Qué más? Pero la abominación más mencionada es la idolatría. Los romanos creían en todas estas abominaciones. Ellos estaban llenos de abominación. Así que la abominación se refiere al estilo de vida y lo que ellos representaban. Y, desoladora, se refiere al ejército militar que Roma tenía para hacer cumplir sus leyes. Tenían la capacidad de destruirte si no te sometías a sus leyes. Así que la abominación desoladora es enviada a Jerusalén para lidiar con la rebelión judía en el año 66 después de Cristo. Ahora bien, ¿quién la envía? ¿Quién es el que la envía? La envía el emperador Nerón. Nerón fue el emperador más malvado que haya existido. Un hombre totalmente poseído. Cuando lees acerca de su vida, te das cuenta que hizo cosas abominables. Mató a su madre, sus hijos, estuvo envuelto en actividad homosexual, era un pedófido, muchas cosas más. Durante ese tiempo, Nerón proclama al mundo entero de que él era un dios. El emperador Nerón estaba por encima de todos los reyes y gobernadores del mundo en ese tiempo. ¿Saben ustedes lo que manda hacer él? Él manda hacer una estatua en Roma llamada Coloso de Nerón. La estatua hecha a la imagen del dios Sol, pero con su cara. Así que, en la imagen del dios Sol, se proclama a sí mismo Dios. Este hombre, que se llama a sí mismo Dios, antes quien los gobernadores y los reyes de la tierra doblaban rodilla, envía a la abominación desoladora a Jerusalén, el pueblo de Dios, porque ellos no se sometían a la ley romana. ¿Ustedes pueden ver el paralelo con lo que va a suceder en el tiempo del fin? Sin duda. Vamos al tiempo del fin. Vamos aquí. Cuando el ejército de Roma se vuelva contra la iglesia, Jerusalén. Ahora, yo le hago una pregunta. En el tiempo del fin, ¿quién es Jerusalén? Bueno, de acuerdo a Hebreos, capítulo 12, versos 22 y 24, nos da a entender que la iglesia es Jerusalén. Así que, cuando el ejército de Roma venga contra el pueblo de Dios para hacer cumplir la ley romana, ¿serán enviados por quién? ¿Serán enviados por quién? Serán enviados por el Pontícifex Máximus, Máximo Pontícife, el Papa. El título de Pontícife Máximo es usado por el Papa. Nerón usaba ese título. ¿Saben ustedes que los Césares usaban ese título porque ellos proclamaban ser la autoridad religiosa suprema sobre toda la tierra? ¿Quieren que les diga algo interesante? Algo curioso. El apodo del emperador Nerón era la bestia. Eso lo dicen, lo mencionan algunos historiadores. Así que Nerón, la bestia, envía a su ejército a perseguir. Nerón fue el emperador perseguidor de los cristianos. Y en el año 66 d.C., Nerón envía al general Cestio Galo a sitiar a Jerusalén. Pero, ¿saben? Dicen los historiadores que él no solo sitió las murallas de Jerusalén en el año 66 d.C., sino que también logró penetrar y subir al monte del templo y golpeaba en la pared del templo. ¿Saben ustedes que el monte del templo judío era considerado un lugar santo? Esa área era más sagrada que las áreas de afuera de la ciudad. Y el ejército de Roma había llegado allí y estaba listo para penetrar el templo. Pero luego, sin aparente razón ni explicación, de acuerdo a los historiadores, hasta el día de hoy ellos ni saben por qué, el general Cestio recoge todo, su equipo militar, su ejército, y se marcha, se devuelve. Pero nosotros sabemos por qué tuvo que suceder eso. Porque Jesús había dicho, cuando vean la abominación desoladora, los que estén en Judea huyan a los montes. ¿Cómo podían los discípulos de Cristo huir a los montes si ese ejército había rodeado la ciudad? Fíjate, Dios tuvo que intervenir, de una manera, de una forma para confundir al general Cestio, para que se marchara junto a su ejército. El general Cestio se fue para que los discípulos tuvieran la oportunidad de salir de la ciudad. No fue hasta el año 70 después de Cristo, cuatro años después, que el ejército romano vuelve a Roma, perdón, vuelve a Jerusalén y lo destruye. Así que, en el año 66 después de Cristo, el pueblo de Dios huye a los montes y son esparcidos. Ellos huyen a las montañas cuando la abominación desoladora viene a hacer cumplir la ley romana. Dicho sea de paso, en el año 64 después de Cristo, Dos años antes de que la abominación desoladora llegara a Jerusalén, Nerón la bestia prende a Roma bajo fuego. ¿A quiénes ustedes creen que él culpa? A los cristianos. Al culpar a los cristianos de este gran incendio, la persecución pasa a entrar a su apogeo. Nerón fue el emperador que utilizaba a los cristianos que él capturaba y los utilizaba como antorchas humanas para alumbrar las calles y el coliseo. Nerón fue el que ordenó ponerle piel de animales a los hijos de los cristianos y a muchos otros para ponerlos en el coliseo, para que así los perros salvajes se los comieran, vivos. Él era muy creativo en buscar maneras aterradoras para matar a la oposición. ¿Saben lo que dice la sielva del Señor? Ella dice que grandes calamidades estarán pasando sobre la tierra cuando la ley dominical sea mandatoria y culparán al pueblo de Dios, pues ellos no se sujetan a la ley romana. Y aquellos que insisten en no someterse en guardar el domingo y eligen guardar el sábado en su lugar, serán vistos como los villanos de la película. Así será. Los culparán por todas las calamidades que caigan sobre la tierra. ¿No les parece interesante que todo lo que nosotros tendremos que pasar fue exactamente lo mismo que el apóstol Pablo tuvo que pasar? ¿No les parece interesante? Todo lo que nosotros tenemos que pasar. Mientras estos eventos opresores pasaban, el apóstol Pablo se encontraba en el seno de la bestia. O sea, encarcelado con grilletes esperando su juicio ante el emperador Nerón. Pablo encarcelado tenía su ancla en la roca en ese tiempo de tormenta. Durante ese tiempo, él escribió una de sus cartas. ¿Saben cuál? Segunda de Timoteo. Y espero que hoy entendamos que al leer Segunda de Timoteo estamos leyendo un libro del tiempo del fin. Este libro debe ser leído porque nos orienta a tener nuestra ancla. ¿En qué? Segunda de Timoteo capítulo 1, versos 7 dice Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Durante el tiempo de tormenta, Pablo no tenía temor y nos instruye a no temer. ¿Qué más nos dice el apóstol Pablo en medio de la persecución? Vamos a leerlo en Segunda de Timoteo capítulo 2 y vamos a leer el versículo 3. Tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Qué más nos dice el apóstol Pablo Segunda de Timoteo 2, 15? Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Así que hasta ahora hemos leído que una persona que tiene su ancla en la roca es una persona que no tiene temor y confía en Dios. Una persona que tiene su ancla en la roca es una persona que no se enreda ni se distrae en los negocios de este mundo. Su prioridad es que el evangelio sea predicado al mundo entero y guardar su testimonio para la honra y la gloria de Dios. Una persona que saca tiempo para estudiar y conocer mejor la palabra de Dios. Esa persona tiene su ancla en la roca. Segunda de Timoteo 4 nos dice Espero que al leer estas palabras meditemos y le pidamos a Dios que cuando venga la tormenta podamos reflejar lo que hemos leído en Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 4, 16 nos dice En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado sino que todos me desampararon. No le sea tomado en cuenta. Pablo estaba solo. Nadie lo defendió. Pablo era un ciudadano romano, líder del cristianismo y estaba como? Estaba solo. Pablo estuvo dispuesto a pararse solo, verse como el villano de la película. Pablo, nosotros no podremos hacer lo mismo en el tiempo del fin, en el tiempo de angustia si no tenemos poder, amor y dominio propio. No podremos hacer eso si estamos enredados en los negocios de este mundo. No podremos hacer eso a no ser que conozcamos la palabra de Dios y la vivamos. Nosotros no podremos hacer eso a menos que estemos activos y involucrados testificando con nuestra vida y con nuestro testimonio. Pero amado hermano y hermana que me escucha, para que nuestra ancla permanezca en la roca tenemos que permanecer encendidos. La inactividad espiritual le da paso al desánimo y el desánimo le da paso a la duda. Aún estos dos grandes reformadores de la historia de Israel tuvieron momentos de desánimo y duda. Elías había tenido una gran victoria en el monte Carmelo. Dios se manifestó poderosamente. Elías acabó con los profetas de Baal. Vio a la nación de Israel quebrantarse y comenzar una reforma. Sin embargo, cuando el mensajero de Jezabel le dio aquel mensaje amenazante se llenó de temor, salió huyendo, se desanimó y llegó hasta la duda a su mente. Llegó la duda a su mente. Y dice Primera de Reyes, capítulo 19, verso 5, que quebrantado y desanimado se quedó dormido. Luego un ángel del Señor lo tocó y le dice, levántate, come y bebe. ¿Qué es lo que nos dice el Señor cuando nos desanimamos y le damos lugar a la duda? Él nos dice, levántate, come y bebe, pues largo camino te resta. ¿Y qué tal Juan el Bautista? Juan el Bautista también se desanimó cuando se encontraba en aquel calabozo oscuro y húmedo, lleno de ratas. Y él envió mensajeros para preguntarle a Jesús, ¿eres tú aquel que había de venir? ¿O esperamos a otro? ¿Y cómo le contestó Jesús a aquellos mensajeros? ¿Saben cómo? Dice en el Deseado, él le dijo, vengan conmigo. Nos dice que él sanó a un ciego, curó a un paralítico, los leprosos fueron limpiados, los sordos podían oír, los muertos eran resucitados y a los pobres se le anunciaba el Evangelio. Y cuando los discípulos volvieron para darle ese mensaje a Juan, los versículos de Isaías 42 comenzaron a llegar a su mente. Isaías 35 comenzó a tener sentido en su mente. Isaías 61 también se cumplía en Jesús. Juan entendió que él era el que había de venir. Y se llenó de ánimo y de gozo y de esperanza. Amada iglesia, si te encuentras desanimada, Dios te dice en esta mañana, levántate, come y bebe, pues largo camino te resta. anímate y sacude toda cosa negativa que te aguanta. Come de la palabra diaria, que es el pan espiritual de cada día, para que a través de ella pueda tu carácter ser transformado a la imagen de Jesús. Jesús bebe de la fuente inagotable que es Cristo Jesús, a través de la meditación y la comunión continua en sus proezas y sus hazañas. Y avancemos llevando las buenas nuevas de salvación a este mundo que perece. Así es. ¿Qué nos dice la pluma inspirada? La pluma inspirada nos dice, Con infalible precisión, el infinito todavía mantiene una cuenta con todas las naciones. Mientras su misericordia se ofrezca con llamados de arrepentimiento, esta cuenta permanecerá abierta. Pero cuando las cifras alcanzan una cierta cantidad que Dios ha fijado, comienza el ministerio de su ira. La cuenta está cerrada. Cesa la paciencia divina. No hay más ruegos de misericordia en su favor. Esto nos dice, Testimonios para la Iglesia, Tomo 4, Página 208. Iglesia, se avecina una tormenta. Iglesia, ¿está tu ancla en la roca? Mi deseo y mi oración es que tú puedas hoy comprometerte más con Jesús para que a través de una relación íntima pueda ser transformado a su imagen, lo cual nos preparará para la batalla que se aproxima. Esa es mi oración y ese es mi deseo para ti. Que Dios te bendiga.